Hola, muy buenas, que entusiasma maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo muy interesante en el cual vamos a estar viendo las fotos de los hits que sacó la comunidad de sus aperturas de las ETVs de Crown Zenith. Vamos a ver muchas fotos de aperturas de Crown Zenith de la ETV y este vídeo nos va a ayudar un poquito a orientarnos para tener una idea de lo que más o menos podríamos sacar nosotros si quisiéramos hacer una apertura en nuestra casa de una ETV de Crown Zenith. Así que habiendo dicho esto, espero que os guste el vídeo. Muchas gracias a todos los que habéis participado y empezamos. Let's go. ¡Suscríbete al canal! Y luego, bueno, pues una carta básica, una V, una V Max, Duraludon, by the way. Y bueno, pues la promo de Lucario y tal. Esta fue mi ejemplo y bueno, pues lo que los usuarios nos han enviado es por aquí. Tenemos, por ejemplo, la del primero, que podemos ver un Pikachu secreto. Hola, ¿qué tal? Felicidades, amigo. Tenemos al Darkrai, texturizado de la Galarian Gallery. Y tenemos a un Charizard Radiante. La verdad es que esta ETV, dentro de lo normal, fue muy buena y además tuvo la suerte de sacar la secreta, que es increíble. Por aquí tenemos la Tedragormu, que bueno, pues aquí lo tenemos. En este caso tenemos una carta texturizada de la Galarian Gallery, que es un poquito lo normal, que siempre salga una, aunque no siempre. Pero bueno, tenemos una sin texturizar, una carta V Max, dos cartas V y luego por aquí tenemos dos cartas más. O sea, tres en total sin texturizar y bueno, pues unas cuantas holo. También, dentro de lo normal, una ETV normal, podríamos decir. Aquí tenemos una ETV brutal, porque tuvo la suerte increíble de sacar una carta dorada de la subcolección. Ya sabéis que las cuatro cartas doradas que hay son increíbles todas. Tenemos al personaje Full Art alternativo, también de la subcolección, y un Charizard Radiante. Además, muy interesante. Y por aquí tenemos cuatro cartas sin texturizar, en diez sobres. ¡Qué locura esto, eh! Madre mía, felicidades. Luego tenemos por aquí a Sirpanda Rojo. Saludos desde Granada. Y no puso nombre, pero se lo olvidó, creo. Bueno, pues nada, por aquí tenemos su ETV, también absurdamente increíble. Tuvo la suerte, aunque creo que los ratios son de tal forma que si te sale una carta texturizada de la Galarian Gallery, también tienes la posibilidad de que te toque una carta dorada, porque creo que tienen ratios totalmente distintos, entonces son compatibles unos con otros. Pero bueno, igual me equivoco, ¿no? A ver qué ideas sacamos después de ver estas. En fin, le tocó el Arceus Dorado. Felicidades, amigo, brutal. El Hoppa, que bueno, pues ahí está, espero que te guste. Y este Radiante, que también está bastante guay. Y luego dos cartitas Art Rare, Galarian Gallery sin texturizar, ya me entendéis. Y una energía secreta, o sea, pero bueno, muy interesante, claro. Una muy buena TV, diría yo. Bueno, buenísima, con ese Arceus, ¿qué vas a decir? Por aquí nos dice, Flaholz, me encantan tus vídeos, Amosok, son de gran ayuda porque empecé mi colección este año. Saludos desde Perú. Saludos, amigo. Por aquí nos enseña lo que le tocó en su ETV a Flavio. Tenemos una energía secreta. Tenemos al Suicun, texturizado de la Galarian Gallery. Y tenemos otra vez una carta dorada. Vemos que seguramente los ratios son diferentes y por eso pueden salir dentro de una ETV dos hits potentes. O sea, brutal, pero brutalísimo. Enhorabuena, de verdad, qué suerte. Por aquí tenemos a Zahairu. Zahairu. Que bueno, pues un saludo. Dice, he visto estas fotos y me he tentado a participar. Saludos desde Chile. Nos enseña su ETV. Que bueno, la verdad es que creo que ha ido bastante bien porque te tocó el Lifion alternativo, que es precioso y una de las cartas más caras además. Y bueno, luego tenemos a Libby, que también es precioso. Y solamente dos cartitas de estas de la Galarian Gallery sin texturizar, con el borde amarillo. Creo que fue una ETV muy buena por ese Lifion, la verdad. O sea, felicidades. Ahora vamos con Gatsus, que nos dice, creía que me había ido regular en mi apertura hasta que vi tu vídeo. Saludos desde México. Bueno, pues, ¿cómo puedes decir que te ha ido regular? Fijaos en la cantidad de posibles hits que te pueden tocar dentro de una ETV solamente. Creo que esta caja fue extremadamente cargada porque aparte del Pikachu secreto, le tocó dos cartas texturizadas de la Galarian Gallery. En este caso, un personaje alternativo. Y el Hatrene, que no es uno de los mejores, fue el que me tocó a mí en mi segunda apertura. Pero, oye, pues por lo menos te tocó aparte, ¿no? O sea, muy bien. Y luego, pues el mío, que obviamente el mío siempre es muy, pero que muy bien. Así que felicidades. Vamos al siguiente, que es Karloff, W. Nos dice, Amosok, saludos desde Monterrey, México. Esto fue lo que me salió en una ETV. Creo que está bien por ese Charizard. Nos lo enseña. Y vemos aquí una ETV que no es de las mejores. Bueno, realmente es bastante buena porque tenemos al Charizard Radiante, que obviamente es el mejor Radiante. Tenemos su carta de la GG texturizada. Esto, pues bien. No es el Hopa, espero que por lo menos te guste. Y luego tenemos dos cartas sin texturizar de la Galarian Gallery. Estándar. Estándar, pero bien. O sea, creo que igual incluso un poquito por encima de la media por ese Charizard Radiante. Así que felicidades, desde luego. Por aquí nos dice, Gianluca12. Saludos desde Perú, Lima. Esto es lo que me salió en tres ETVs. Tener cuenta que son tres ETVs, los hits de tres ETVs. Que abrí. Las cartas pixeladas es un Solrock y un Lunatone de la Galarian Gallery. O sea, dos cartas sin texturizar de su colección. Tenemos ya para empezar una carta dorada, que esto es. Cuando te salen una carta dorada ya has tenido mucha suerte, así que felicidades. Y luego justo le tocó la suerte de conseguir dos de los perros legendarios. En este caso Raikou y Entei, que son preciosas. Y por aquí tenemos a un Luminium alternativo. Muy bien. Además, seis cartitas sin texturizar. Tres ETVs, dos, dos y dos. Creo, seguramente habrá sido. Y una energía secreta. Creo que te fue bastante bien. Aparte un personaje de estos también de la colección principal. Creo que te fue bastante bien. Felicidades. Por aquí tendríamos a Koyam, que nos dice. Saludos desde Panamá. Es mi primera ETV en mi vida. Y de esto dependía si seguía con Pokémon o no era para mí. ¿Qué les puedo decir? Empezaré mi colección. O sea, que se la jugó todo a si tengo suerte en esta ETV, me pongo a coleccionar. Y si no, no. Pues muchas veces pasa que te pones a... Empiezas a coleccionar. Le pasa a muchísimos colectores. Porque abres tu primer producto y te sale increíblemente bien. Y te crees que realmente no es tan difícil. Y luego ya a partir de ahí te picas y acabas abriendo un mogollón de sobres. Y luego dices, pues igual tuve más suerte de la que pensaba, ¿no? Bueno, pues por aquí tenemos la ETV de Koyam y tenemos por aquí al Mewtwo alternativo. Hola, ¿qué tal? En una ETV le salieron. Esto es muy interesante. En esta nos tenemos que fijar mucho porque tenemos dos cartas texturizadas de la Galarian Gallery. En este caso, el de Oxys VMAX y el Mewtwo VSTAR. Y aparte tendríamos el Dialga Dorado. Lo que, desde mi punto de vista, confirma que las cartas doradas tendrían un ratio diferente a las cartas texturizadas de la Galarian Gallery. Lo que significa que podrían tocar juntas en una ETV. Porque hice el vídeo de las estadísticas, que este vídeo realmente está bastante relacionado con el vídeo de las estadísticas. Y nos decía ese vídeo que más o menos salía una carta texturizada de uno de cada nueve sobres. Y como dentro de las ETVs hay diez sobres, pues digamos que podríamos tener esa pequeña posibilidad, esa pequeña ventana de conseguir dos. En este caso hay dos. El de Oxys y el Mewtwo. Y luego, aparte, el Dialga. Aunque también hay ETVs que no tienen ninguna Galarian Gallery texturizada, como me tocó a mí en mi primera ETV. Que eso fue la peor ETV que he visto en mi vida. Me tocó a mí. Así es la vida, ¿no? Pero bueno, felicidades, amigo. Disfruta del hobby. Por aquí tendríamos a Naxos Gide, que nos dice. Saludos desde Santiago de Chile. La apertura fue la primera ETV de Crown Zenith. Al menos tocó Glacium que lo quería. Esperando los productos que se vienen más adelante para comprar más. Y por aquí nos enseñaría la foto Nacho con, bueno, pues los hits que le tocaron. En este caso tenemos dos cartas de la Galarian Gallery sin texturizar, una Radiante. Y luego tenemos una carta de Entrenador de la colección principal. Y una carta de Glacium V-Star, que alternativa, que creo que ha sido una gran suerte. Así que felicidades. Por aquí tendríamos la de Lord Willy, que nos dice. Esto me salió en la ETV que abrí de Crown Zenith, que fue mi primera ETV en general. Soy nuevo en esto, pero me gustó mucho el Lonatone. Nos enseña su foto. Y aquí podemos ver, pues, el Entrenador texturizado de la Galarian Gallery, que sería Irida. Y luego, pues, tendríamos dos cartas sin texturizar de la Galarian Gallery. Y que, bueno, pues, dos, tres es un poco lo que podemos esperar. Así que creo que te ha ido bastante bien. Estándar. Te diría que tu ETV es bastante estándar, bastante en la media. Así que, bueno, pues, espero que por lo menos te gustaran los hits. Por aquí tenemos a Navi, que nos dice. Es mi primera ETV con la que comienzo a coleccionar y siento que me fue bastante bien. Pienso abrir dos más, pero está todo súper agotado. Ojalá me salga una dorada o ese Pikachu secreto. Gracias por las recomendaciones y un abrazo desde Ciudad de México. Por aquí nos enseña su fotito. Y podemos ver que le tocó el Entei texturizado. Felicidades, porque es una carta genial. Tenemos también una carta de la colección principal de Entrenadores Fular, que es genial también. Los amigos de Sino. Y luego, pues, tendríamos una y dos cartas sin texturizar. Y, bueno, pues, el Charizard V-Star, que al ser un Charizard V-Star, obviamente, pues, aporta bastante. Así que creo que has tenido bastante suerte y te felicito. El siguiente es BlurryFXC. Y nos dice. Mi primera ETV y qué suerte. Por aquí tenemos la foto. Y podemos ver, para empezar, el Entei texturizado, que es fantástico. Tenemos una Radiante y tenemos tres cartas de la Galerian Gallery sin texturizar. Una ETV también bastante buena. Yo creo que está bastante bien. Por encima de la media, muchísimos hits interesantes. Así que felicidades, amigo. La siguiente sería de Happy Dissonance. Y nos dice. Ojalá fuera más fan de Charizard. Y es que le han salido en su ETV tres Charizard distintos. Todos los Charizard que salen dentro de esta expansión, si no me equivoco. En la versión en inglés. Y, bueno, pues, tenemos también, aparte, el Lunatone y el Marip de la Galerian Gallery sin texturizar. Y no le ha tocado ninguna carta texturizada de la Galerian Gallery. O sea, tuvo, entre comillas, mala suerte, pero se compensó de alguna forma con tantos Charizard. Porque, al final, son cartas potentes. Así que, bueno, pues, es un poco sabor agridulce, ¿no? Pero, bueno, por lo menos te salieron los Charizard y te salvaron un poco la apertura. La siguiente es de Adri182. Y nos dice. Aupa, te he fallado, Amosok. Se me fue el coleccionismo un poquito de las manos. Amigo, ten cuidado. Y nos dice. He abierto dos ETBs. Un abrazo. Y, bueno, pues, aquí nos enseña la primera ETB. Creo que luego nos enseñaron la segunda. Que, bueno, pues, en la primera creo que te fue muy, pero que muy bien. Porque, aparte, que te tocó el Eevee, que mola mogollón. Te salieron dos cartitas de la Galerian Gallery sin texturizar. Doble radiante. Esto es muy raro. Tu caja no fue normal para nada. Además, doble carta texturizada de la Galerian Gallery. En este caso, el Regigigas y el entrenador este. Y, además, de la colección principal, te tocó una carta texturizada también. Los amigos de Hisui. Tu ETB fue muy raro. Muy, muy rara. Y, bueno, pues, más cargada de lo normal. Así que, felicidades, desde luego. Increíble tu ETB, eh. Brutal. Luego, siguiente. Malikiz. 450 nos pasa una foto de lo que le salió en una cajita de esas básicas de Regileki, que van con cuatro sobres. Y, bueno, pues, le tocó un personaje fular de la Galerian Gallery. Así que, bueno, pues, de cuatro sobres creo que no está mal. Yo no me quejaría. Luego, siguiente, tenemos a Jonath Prak, que nos dice... Hola desde Colombia. Esto fue lo que me salió en dos ETBs. En dos. Si bien se repitieron tres cartas, me gustó bastante lo que salió. Podemos ver... ¡Qué madre mía! ¡Qué locura es esto! O sea, jolín. ¡Qué suerte tuviste, amigo! Le tocó doble de Irida texturizada. Entiendo que una por cada ETB, que ya es raro eso. Una de Amigos de Sino. Y luego una carta dorada de Arceus, que esto es una locura. Y encima la de Mewtwo V-Star. O sea, que en una de las dos ETBs le salió una doble texturizada. Una Irida y un Mewtwo. ¡Qué locurón! Felicidades, porque menuda locura lo que te ha salido en dos ETBs, chaval. Siguiente, tenemos a B. Hernández. Tenemos por aquí, que nos dice... Por acá, desde Chile, la apertura de la ETB en los primeros cuatro sobres fue malísimo. Pero los últimos seis fueron muy divertidos. Y ese Arceus me arregló el día. No se spoilea, por aquí tenemos su Arceus dorado. Imagínate empezar flojito en la apertura. Y de repente, que venga un Arceus a salvarte la vida. Pues, obviamente, se ilusiona uno. Además, vemos que no le tocó ninguna otra carta texturizada de la Galerian Gallery. De las normales. Y les tocaron tres cartas sin texturizar de la Galerian Gallery. Así que... Una ETB que en principio parecía que iba a ser floja. Pero que luego el Arceus te lo arregló. Así que, felicidades. Menuda suerte tuviste. Por aquí tendríamos el siguiente, que es de Oscar Man. Que, por cierto, un saludo. Y nos dice... Hola, Mosok. Te mando captura de los hits que me salieron en la apertura de la ETB. Vale. Por aquí nos enseña la foto. Y podemos ver que en principio fue un poco flojita. Pero le tocó ese pedazo de Dialga dorado que le arregló totalmente la ETB. Así que, felicidades a ti y a los peques. A tus hijos. Porque... Menuda locura de carta. Y seguro que os ha hecho un montón de ilusión. Felicidades. Entonces... Larvesta... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chico! ¡Uuuh! ¿En serio? ¿En serio? Pero bueno. ¿En serio? ¡Es un Dialga! ¡Es un Dialga! Vamos con el siguiente, que es la de Will VRN. Que nos dice... Saludos desde Panamá. Por aquí tendríamos la foto. Y bueno, pues empieza bastante bien con un Charizard radiante. La mejor radiante. Luego tenemos un Dialga dorado. Menuda locura. Y para terminar, de una forma absurdamente increíble, doble texturizada de la Galarian Gallery. En este caso, el Suicun y la Irida. Y además una energía secreta. A doble radiante y doble de Galarian Gallery sin texturizar. Esta ETB también muy por encima de la media. Menuda locura de ETB, chaval. O sea, no me creo la mala suerte que tuve yo y la suerte que habéis tenido con uno de vosotros. Por aquí tendríamos la siguiente, que es de Lone Barra Baja Ranger. Que nos dice... Un día me topé con uno de tus vídeos y al día siguiente empecé a coleccionar cartas. Ok, vaya tela. Un saludo desde Españita. Y bueno, pues nos enseña la foto, que es... Oye, qué interesante. Vaya tela. Porque no tenemos... Fíjate tú que esta ETB ha sido flojita. Pero luego se arregla bastante con ese Pikachu secreto que obviamente te hace mucha ilusión. Tenemos doble de la Galarian Gallery sin texturizar con el borde amarillo. Hits básicos. Y luego esa Pikachu secreta que es una de las cartas más interesantes del set. Porque mola mogollón. Raro es que no le haya tocado ninguna Galarian Gallery texturizada. Pero se compensa un poquito con ese Pikachu. Así que felicidades. La siguiente sería de Daniel234. La primera es una apertura de V-Star Universe. Así que no la vamos a ver. La segunda sería una ETB. En este caso tenemos la secreta de Pikachu. Felicidades. Porque menuda carta. Y un Glation también texturizado. Y luego dos cartitas de la Galarian Gallery sin texturizar. Oye, pues muy bien ese Pikachu. Desde luego que realzó un montón la apertura. Menuda suerte. Y por aquí tendríamos una segunda foto de una segunda ETB. En la cual podemos ver al Entei texturizado. Que es una pasada. Y luego pues el Pikachu de la Galarian Gallery sin texturizar. Que está bien. El de Oxys. Doble. Y luego una Radiante de Charizard. Dos muy buenas ETBs. Tuviste mucha suerte, Daniel. Felicidades. Vale, vamos con el siguiente que es de Yoshi2. Y nos dice saludos desde México. Un saludo por aquí. Y bueno, pues nos enseña su ETB. En la cual tenemos tres cartas de la Galarian Gallery sin texturizar. Una texturizada que sería el Luminium. Que es una carta muy bonita. Y una Radiante de Charizard. En principio no hay nada muy loco. Pero en verdad está bien. Creo que no te puedes quejar. Creo que han salido hits interesantes. Así que guay. Además el Pikachu te alegra un poquito el día. Luego la siguiente. Zart Soul. Y nos dice. Por aquí tienes mis dos ETBs hasta el momento. No es coña. Es suerte. Puedo demostrártelo. Un abrazo, señor. Que por cierto. Para los que no lo sepáis. Aquí en el Discord tenemos una pestaña que se llama Promocionate. En la cual pues si eres un creador de contenido de Pokémon y tal. Puedes poner tus historias. Como por ejemplo pues Zart Soul. Que ha puesto pues sus últimas aperturas por aquí. Que le ha ido bastante bien. Así que si queréis ver alguna. Pues ahí lo tenéis ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y bueno pues por aquí tendríamos la primera foto. En la que podemos ver pues una Radiante de Eternatus. La Cintia Alternativa. Que está muy chula. De la Galarian Gallery texturizada. Una Energía texturizada también. El Lapras. Muy interesante. Bueno esta en principio fue bien. Pero tampoco fue extremadamente buena. Y en la segunda pues le tocó el Dialga Dorado. Que esto ya es increíble. Otra vez otra Energía Secreta. Que suerte. La Radiante de Charizard. Que suerte. Y luego pues también un Entrenador texturizado. O sea. Que locura tío. Que suerte que tuviste en verdad. Y luego doble de. No triple. Triple de. Eh. Y tres. Más tirando a dos. Pero algunas tienen tres. Y por aquí tendríamos la segunda foto de Adrián 182. De su segunda ETB. Que antes hemos visto la primera. Y bueno pues podemos ver que ha tenido también muchísima suerte. Felicidades. O sea. Yo creo que Mew y Eevee. Son dos cartas básicas de las que te alegras. Y luego este Suicune texturizado. De la Galarian Gallery. Obviamente. Mola. Y luego doble de. Sin texturizar. Muy bien. Has tenido mucha suerte. Felicidades. Luego tenemos por aquí. A Crisspool 90. Primera ETB que abrimos. Podría ir mejor. Sí. Pero también peor. Bendito Pikachu que me salvó la apertura. Saludos desde Cantabria. A ver que le ha tocado. Tenemos al Pikachu secreto. Que obviamente. Es una locura. Felicidades. Y luego pues le tocó una carta de estas de Samurot. Que si te gusta genial. Y si no. Pues un poco me. Pero bueno. Está dentro de lo normal. Y con ese Pikachu. Pues obviamente. Creo que fue una apertura bastante positiva para ti. Así que felicidades. Por aquí tendríamos la siguiente. Que es de Hunter 92. Que se llama Luis Joan. El chaval. Y bueno. Pues podemos ver. Que ha tenido muchísima suerte. En la combinación de cartas. Que le han tocado. Tenemos el Arceus dorado. El Pikachu sin texturizar. El Radiante de Charizard. Y encima. Un Regigigas texturizado. Y una energía secreta texturizada. O sea. Pero que locura. Es esta. Pero como tenéis tanta suerte. Pero esto que es. O sea. Que locurón. Felicidades. Porque menuda locura de ETB que te tocó. O sea. Brutal. No tiene sentido. Vamos con la siguiente. Jorge 21. Dos ETBs. Catorce hits. Siete de media. No está para nada mal. Pues no. La verdad es que no está para nada mal. Y encima. Un Pikachu secreto. ¿Cuántos Pikachu secretos estamos viendo? Como si fuera la carta más típica del mundo. No sé si es que la gente me habrá pasado sus aperturas. Cuando han tenido suerte. Pero desde luego. Que estamos viendo un nivel altísimo. Yo no sé si esto realmente es lo normal. Pero yo estoy quedándome un poco flipado. Con la suerte que habéis tenido muchos de vosotros. Tenemos doble radiante de Ternatus. Dos ETBs. Tened esto en cuenta. Y luego tenemos por aquí. Pues algunas cartas sin texturizar de la Galerian Gallery. Doble de entrenador alternativo de la Galerian Gallery. Y además también un 0 hora VMAX. También de la Galerian Gallery texturizado. Muchísima suerte. Qué suerte que estáis teniendo todo el mundo. O sea. Yo estoy flipando. Vamos por aquí. La primera ETB de Crown Zenith. Del señor Scythe. Bueno. Pues nos enseña su fotito. Es que esto es una locura tío. Pero ¿qué es esto? Una de cada dos fotos tiene una carta dorada. O un Pikachu secreto tío. Esto es una locura. Tenemos el Giratina dorado. Una locura. Tenemos tres cartas sin texturizar de la Galerian Gallery. Y bueno. Pues el resto son hits normales. Jolines. Qué locura. Siguiente. Pato. Pato 23. Dos ETB. La primera fue muy floja a mi parecer. Así que decidí comprar otra. Y está mucho mejor. Saludos y muy buenos tus vídeos. Y más tus reacciones. Jaja. Esta sería la foto de su primera ETB. Que bueno. Pues tenemos una energía texturizada. Tenemos el Lapras. Qué suerte. Tenemos el Drapion. Que bueno. Es una carta que igual no te mola mucho. Pero que está ahí. De la Galerian Gallery texturizada. Y de la colección principal. Un Bolo. Que tampoco es un personaje muy tal. Pero bueno. Por lo menos te tocó una carta texturizada de personaje. Que siempre mola. Y luego en su segunda ETB. Le tocó. No puede ser. Tío. Otra vez. Un Palkia dorado. Es que las cartas doradas aquí son lo más común del mundo. Yo estoy flipando. Tenemos un Radiante de Eternatus. Y luego tendríamos el Zero Hora VMAX texturizado de la Galerian Gallery normal. Ya os digo. Si es que casi siempre que tenemos una carta dorada. También tenemos una carta texturizada de la Galerian Gallery. Lo que ya para mí confirma. Y lo digo otra vez. Que estas dos cartas tienen ratios diferentes. Y tienes la posibilidad de que en una ETB te salgan estas dos cartas juntas. Y bueno. Gentusilla. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Al final han sido como más de 50 fotos. Más de 50 personas que han participado. No sé cuántas saldrán en la versión final del vídeo. Pero os lo agradezco a todos y cada uno de vosotros por participar. Por supuesto que sí. Deciros que bueno. Pues más o menos tenéis una idea aproximada de lo que podéis más o menos esperar dentro de una ETB. Si queréis abrir alguna. También tenéis el vídeo de las estadísticas en el canal. Por si no lo habéis visto. Y queréis tener también otra idea más o menos de cómo están las cosas. Que son vídeos de estadísticas más o menos serias. Y bueno. Pues sin más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis darle a me gusta para apoyar el contenido. Y el canal que apoya increíble. Y que yo por supuesto os lo agradezco desde el fondo del corazón sosito. Por último deciros que os cuidéis. Que seáis buena gente. Y que no se os vaya el coleccionismo de las manos. Que igual compras una ETB, la abres, te das cuenta de que madre mía que suerte he tenido. Ha sido súper divertida. Voy a comprarme tres más. Y a lo mejor luego tienes mala suerte. Comprar con cabeza y no os dejéis todos los dineros. Nos despedimos. Hasta luego gente en tu silla. Chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video.